Profamilia adelanta campaña especial en Nariño sobre derechos sexuales y reproductivos. Nariño tendrá una red de comunicadores sociales en énfasis de construcción de paz. Nariño hizo presencia con sus platos típicos en el festival más importante de gastronomía. Bomberos Pasto contará con la máquina escalera para la atención de emergencias. La gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Hacienda espera tener listas las existencias de Aguardiente Nariño para fin de año. La Alcaldía de Pasto está ultimando los detalles de la Semana de la Movilidad. Sectores económicos vinculados al agro en Nariño se declaran en crisis por los bajos precios en sus productos. La Cámara de Comercio de Pasto adelanta seminario-taller para empleadores públicos y privados. En nuestro panorama regional, la Defensa Civil celebra su aniversario en Ipiales. En Tumaco, inicia exposición itinerante en la Galería de Memoria.